Ahora es el turno del ejercicio número 7, en este se indica, es la sustancia que inicia el ciclo de Krebs, para lo cual se nos dan 3 opciones, inciso A, acetilcoenzima A, inciso B, acetilcolina, e inciso C, ácido pirúvico. Bueno, ahora sí, pregunta típica, ¿alguien sabe cuál es la respuesta correcta? Bueno, realmente, si vamos directo al asunto, este sería el inciso A, acetilcoenzima A. ¿Pero por qué? Bueno, para eso sería importante retomar un tema pasado, en el cual se involucraban tanto el proceso de respiración celular, como el de la fotosíntesis. Pues bien, estos dos están divididos en sus procesos. En primer lugar, para el caso de la fotosíntesis, esta tiene dos etapas, fotosíntesis reacción con la luz, y posteriormente, la fotosíntesis referente al ciclo de Calvin. Pues bien, de manera similar para la respiración celular, esta se divide en tres etapas, la primera es glucólisis, la segunda es el ciclo de Krebs, y la tercera es la cadena transportadora de electrones. Y bueno, como se puede observar en pantalla, aquí se muestra tanto la descripción de estas subetapas, como el objetivo principal, así como también, algo muy importante, los reactivos que se utilizan. Y por último, productos finales, así como el producto principal. En este caso, si nos preguntan por el ciclo de Krebs, y observamos los reactivos necesarios para realizar dicho proceso, ¿qué observamos aquí? Acetilcoenzima A, en combinación con ADP, NAD+, y FAT. Por lo tanto, si retomamos la pregunta, es evidente que la respuesta correcta es el inciso A, porque en esta involucra a la acetilcoenzima A. Bueno, de hecho, esta imagen es muy representativa de estos ciclos, por lo cual, lo más conveniente es que ustedes la tengan. Si no la habían visto antes, bueno, se las presento. Y bueno, aprovecho para destacar, no vale la pena enfocarnos en todos los puntos, al menos no en este video. Es algo que ustedes pueden leer, porque realmente es bastante fácil de comprender. Así que se los dejo ahí guardadito, en la descripción. Ustedes lo descargan, lo tienen a la mano, lo pueden imprimir. Y ya saben qué productos o reactivos se generan en cada uno de estos procesos. Pues bien, ahora sí, ¿por qué no comparemos la respuesta que nosotros tenemos con la del simulador? En este caso, seleccionamos acetilcoenzima A y le damos siguiente. Para lo cual, como se observa aquí, la acetilcoenzima A es una sustancia que desencadena una serie de reacciones que permiten la producción de ADP, NAD, FAD en el ciclo de Kretz. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!